todo el mundo caminando con su bling bling sin mirar a los demás como lo hace el trabajo para que él no le lastima verdad y entonces por eso que yo le dije ese día verdad porque la verdad él ya se quejaba me decía y como ustedes saben que las camitas de verdad que están cara verdad entonces y por eso yo no y como él estaba así como decía porque él no dormía pero gracias a dios como le contaba verdad que él ya duerme hoy verdad que gracias a dios verdad que duerme y entonces yo le contaba ese día que su camita de él no estaba bueno sí porque en la otra cama duermen las tres verdes otros tres nosotros tres durmimos en la otra pero también ya sabe nada la otra sí porque está bien ésta no la dejó regalada la abuelita su remesa o sea la ayuda que le habían mandado de parte de maría leticia girón que yo le había dicho que de parte de ella se podría comprar la cama si usted decía que nosotros se la trajera pues esa remesa no se ha tocado ahí está entonces nosotros decidimos traerle esta para que le sirva ahí para huirme o porque ahí no caben las tres entonces sería para huirme y la otra y la otra se la traeríamos si quiere si usted quiere se la traemos después sí obvio dónde vas a poner eso encima de la otra a veces pensas y a veces no fíjate esta idea de online porque no va a caer sentado online muy fuerte para sacar los dos apenas aguanta yo apenas aguanta el jürgen más y mira se la quiere llevar de de forma de que de que de que de que Bueno, para que no se gaste el dinero se lo pueden gastar en otra cosa. Bueno, vamos. Ahora se va a Lili. Seca, dale, costa la peli. Lili, estoy echando. Estoy entrando aquí en una cama. Va, Lili. Va. Va. Está bien, ya no sirve. Ya no sirve, la palabra completa. Ya dije, está bien, ya no sirve. Está bien, ya no sirve. Está bien, ya no sirve. No, ya no sirve. ¿Viste cuando no sirve nada? Se llama Catre. Catre, va. Ahí les estaba diciendo, Don Layo, ¿cómo se llama? Sí. ¿Dónde, Don Layo? Pila de la. Ya que le cuesta mucho, ¿verdad? Entender las cosas. Ya que estamos viendo que últimamente no capta lo que son las cosas, entonces hay que explicarle hasta con manzanitas. Que haya sentado ahí. No va a caer sentado ahí, Don Layo. Ah, Don Layo, mire, se está desquitando. ¿Se acuerdan? No te juro, se están pasando conmigo. Mire, ¿qué tal la ve? Sí. ¿Está bien? Quedo con poner la patufa. Va, y Doña Micaela, dice Jürgen que él tiene una cama. Yo tengo una cama. O sea, ahí está porque no la uso. O sea, ya está usadita, pero está buena. ¿A los otros no te gustaría hacer tocar en el solbo la chamada? Ah, ya se toca la chamada. Se toca el alambre. Ah, bueno. Tienen igual alambra así, ¿sabes? ¿Qué le da vergüenza decir a usted? ¿Sí va a usted? Me regalen, gracias a Dios, los mil opinos. ¿Y de ver? Con voluntad me regalen. Ah, bueno. ¿Ve? Ah, pues, no, ya no está buena. Ay, Puyas, Susana y todo. Pero la verdad, como le diga de pena, yo no le sé. No tengan pena, pero sí nos debería decir porque... Póngale que... Sí, pues. Póngale que esta cama no la íbamos a traer porque a veces no sabíamos para quién ir a dejarla o... Este, ¿qué hacemos con esta? Pero si le vas a dar la otra cama... Bueno, muchachos, yo quiero mencionar que... Sí, la cámara se la voy a... ¿Voy? Pero no voy a grabar. Yo la voy a traer. No, pero para aclararles del por qué. Porque si no, personas van a estar diciendo de que qué pasó, por qué no cambiamos la cama. No, yo se la voy a traer. ¿Qué? De tus manos, o sea... Sí, pues, pero para que la gente vea que sí se le va a cambiar la cama, ¿me entiendes? No quiero grabar. Ay, es que no vamos a grabar cuando entregué la cama. Ay, no. Ay, no. ¿Por qué? Este... Mira, pues. Vamos, eh... Yo quiero aclararles algo, muchachos. Que... Doña... Doña Micaela, eh... Hemos... Nosotros... Trabajado con ella para llevar a... A Wilber y a Susana con... Con el médico. Eh... Hay unas personas ahí que dicen que por qué no los hemos llevado. Que aquí queda. Pero la verdad es que sí los hemos llevado desde hace tiempo que nosotros lo estamos intentando con ellos. Y lamentablemente con esta pandemia, pues, ella ya no pudo llevarlo ahí con el doctor que lo tenía a seguimiento, ¿verdad? Porque usted tenía que ir a Xelava, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo era su fecha de cita? Como en abril. ¿Como en abril? Ajá. Sí, por eso. Todavía le hicimos otros exámenes. Con motivo de esto, ¿verdad? Ajá. Y recuerden que a Wilber hay que llevarlo con un neurólogo, ¿no? Es como un médico general, ¿verdad? Entonces, el neurólogo que lleva a Wilber, pues, estaba ahí por ver qué era lo que tenía, ¿verdad? Esta mañana en el teléfono vas. Entonces, yo quiero decirle a las personas ahí que nosotros sí lo hemos llevado. Sí lo hemos llevado, pero lamentablemente no le han encontrado nada. Y, pues, llevarlo a otro médico, la verdad, tendría que ser a otro neurólogo. Y eso, la verdad, es bastante caro otra vez, ¿verdad? Pero si ustedes quieren que se inicie otro proceso con él, porque nosotros realmente no sabemos qué hacer, ¿verdad? Ah, la consulta en Xelava, o sea, especialmente con un neurólogo, está saliendo cara. Solo 500 la consulta. 450 la consulta. Solo de consulta. Y aquí, aquí no hay buenos neurólogos. Porque lo llevamos, ¿se acuerda? Con el neurólogo de aquí de Mazate y no. Sí, sí. Entonces, por gusto, ahí va. Solo dice yo que, la verdad, como decía, que le dolía el estómago. ¿A él le duele el estómago? Ajá, ahorita se quejo de dolor del estómago. Como decía la señora, ¿verdad? Gracias a Dios que él, usted lo llevaba, ¿verdad? Que estaba enfermo, ¿verdad? De esa enfermedad que tiene. Y después, sí, a él, ya le entró otra enfermedad, ¿verdad? Porque, como ven, ¿verdad? Que él fue viola. Así, ¿verdad? Porque él no dormía. Ya hacía cosas, ¿verdad? Y nosotros también nos dormíamos como cinco meses, cuatro meses. Nosotros no dormimos. Pero gracias a Dios, ahora, ya le doy gracias a Dios que él ya duerme, ¿verdad? Y entonces, él se queja que le duele, bueno, no sé si hoy está sintiendo los dolores, ¿verdad? Que le duele el estómago, se toca el estómago y le duele su piel y dice que le duele la mano. Eso se queja ahorita conmigo, ¿verdad? Entonces, yo ahorita le di uno a su alcalcerse para que se le quiten ahora el estómago. Ajá. Pero ya le di, hace como tres meses, le di veinte pastillas porque estaba ensuciando sangre. Sí, le di veinte pastillas. Y gracias a Dios. ¿Veinte pastillas? ¿De un solo? No, así a los quince días. Era dos, dos, una de la mañana cada clase y una... Ay, yo pensé que veinte. No, no. Veinte días, tabletas cada clase, así, ¿verdad? Entonces, serían veinte. Entonces, gracias a Dios, con eso, yo también vi el resultado que ya no siguió ensuciando sangre. Ajá, entonces, eso dice que ha comido los estómagos y no sé, ¿verdad? Ya no sé qué está pasando con él, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que ya duerme hoy. Estoy contenta porque también yo descanso porque yo también ya estaba... ¿Usted sabe que está mejorando? Yo no aguantaba porque ya no dormía. Ajá, pero yo también lo que sí está durmiendo. Ah, bueno. Ajá, usted ve, estaba durmiendo, se levantó y se fue al baño. Ajá. Entonces, no sé verá qué pasa con él. Ya. Bueno, entonces, gracias a la abuelita Feliciana que nos dejó lo de la camita, ¿verdad? Para huelme. Y gracias a ustedes por colaborar, entonces. ¿Qué quieren que hagamos con su remesa, verdad? Preguntarle a... A María Leticia Girón. ¿Qué hacemos con la remesa? Porque prácticamente la otra cama no se va a comprar. Ajá. Porque la van a... La van a donar. Entonces... Entonces, gracias a todos por confiar en nosotros. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Y adiós, ya me despido. Yo bien me decía así. Adiós. 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 ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora, ahora. Pero bueno, Wilber. Adiós. Adiós. Adiós.